Nos viene desde el rincón de la victoria, nuestro pueblo vecino. Nos va a cantar un tema, ahora os va a descolocar un poquillo, porque ahora no nos va a cantar una copla, así como se dice una copla. Nos va a cantar una canción de Niña Pastori. Esa canción me encanta. La Niña Pastori hizo una versión, hace poco, en su última gira con Miguel Poveda, hizo esta canción a dúo. Y esta canción se titula Ya no quiero ser. Pido un fortísimo aplauso para nuestra vecina Carmen Márquez. Gracias. 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 Hay cosas que se encienden y otras que se apagan Hay cosas que iluminan los suspiros del alma Hay cosas que se olvidan y otras que se clavan Hay cosas que se rompen con solo una mirada Yo ya no quiero ser La misma de ayer Ya no quiero estar contigo más Yo ya no quiero estar contigo más Quiero volar ¡Gracias!